Me estáis empezando a fastidiar Round 1 Yo te amo Lid ya You can pick the weapons Like this time Here comes the brain Smash on your pronto From all directions Line the Mane ahora Let's get depressed Hit you with the Fisticuffs I will get my next Get your power home Glace When I start checking you You won't miss a couple seconds But we're going in the wind And all he does in the game Step in your weapon dog Tip to break in the sand ¡Suscríbete al canal! 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 Final Round Tom Cruise One ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Final round ¡Fight! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Round 2 ¡Gracias! K.O. You win. Get ready for the next battle. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!